Si vos ves el color amarillo y negro de los taxis, te podés pensar que estás en Montevideo con hinchas de Peñarol o en Bahía Blanca con hinchas de Olimpo, pero aquí las banderas son de Taxistas Unidos, una agrupación que han venido a la Casa Mayor del Futuro Argentino a repudiar un acuerdo comercial que hizo la AFA con Uber para que esta empresa tenga publicidad en los sitios online de esta entidad. Obviamente, Marcelo, ustedes vinieron aquí y qué se llevan de esta reunión con algunas personas de esta entidad. Nos llevamos desde el INDI la responsabilidad, nos reunimos con parte del Comité Ejecutivo, mejor dicho con el Secretario del Presidente de Tapia, nos ha dicho que ellos se le dieron ya a la empresa publicitaria que terciariza las pautas, que no tiene responsabilidad, es un argumento reiterativo, nosotros venimos de una campaña ardua en bajar publicidades, por ejemplo, en los medios de radio, la cartería y la vía pública, en todo tipo de situaciones, y siempre han antepuesto esto, pero paralelamente siempre hemos logrado que hagan desestimar. O sea que el argumento que nos escribió no es válido, de todas maneras consideramos que los dirigentes de la AFA ya habrán evaluado estas medidas con anterioridad, sabían perfectamente la reacción que iba a provocar y sentimos que nos están midiendo, sentimos que quieren saber si el perjuicio que vamos a ocasionarles por elevar el reclamo correspondiente es mayor o menor al beneficio económico que se están llevando por avalar la ilegalidad y les vamos a demostrar que es mayor. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a movilizar como lo hicimos ahora, vos estuviste presente en el principio, son movilizaciones pacíficas, cantamos en repudio a lo que creemos una injusticia a los trabajadores legales y lo vamos a hacer en todos los lugares donde los creamos pertinentes. Desde el domicilio, a los dirigentes, a donde sea, porque no hay nada en la Constitución que nos impida ejercer la protesta. ¿La casa de los dirigentes también? Donde sea, vamos a buscar, sí, la casa de la puerta, se entiende, vamos a buscar de manera pacífica, con protestas, elevar el reclamo y ocasionarle un perjuicio igual o mayor al que ellos nos acocionan a nosotros. Nicolás, Marcelo, te estás escuchando. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo estás? Te pregunto, lo que estás es enojado, obviamente, por esto. Decías recién que estaban cantando algún cántico en especial. ¿Qué dice la letra de ese cántico? Si nos la quieren cantar, los escuchamos. No, Nico, es una chicana. A ver, son canciones de cancha, ¿no? Son gritos de guerra, es alusivo, no tiene sentido la letra, pero vas a encontrar los mismos cánticos en cualquier evento que puedas ir a escuchar. Repito, son gritos de guerra. La cuestión es que las movilizaciones son pacíficas, como lo venimos manifestando hace casi tres horas que estamos acá, solamente cantamos, fijate que no ha habido ni un incidente, la policía no ha hecho otra cosa más que mirar.